Si tienes una cámara DSLR o trabajas con vídeos precedentes de estas cámaras te habrás encontrado probablemente con una desagradable incidencia como puede ser esta relacionada con el audio. Ya ves que en este caso donde empieza cada clip pues como que falta audio, hay un gap, hay un vacío. Esto no tiene mucha importancia si vas a cortar y vas a hacer un ensamblado, un montaje pues queda lo mismo que esté o no el audio aquí al principio pero cuando necesita tal cual hacer un montaje con estos vídeos sin cortar consecutivos pues vas a tener este problema con el audio que hay una parte que está a cero, que no hay nada. Las cámaras DSLR en algunas, en los vídeos, pues podemos observar en cualquier programa de edición que podemos tener este problema al principio o al final o al principio y al final. Cualquiera de estas formas, de estas tres maneras se te puede dar el caso y para facilitar la vida y si hay necesidad de hacer un montaje tal cual consecutivo sin cortar nada de los clips originales hay un salvavidas porque imagínate tener ahora que ir cortando todos estos espacios que no hay sonido para que no se note y no haya saltos y no haya este tipo de problemas. Hay un salvavidas si usas Vega con un script que puede automatizar todo esto. Pero el script debido a que cada cámara puede hacerlo de una manera distinta tenemos que digamos ajustarlo pues entrando dentro del script por así decirlo. Tenemos que abrirlo y hacer los cambios pertinentes para que funcione y haga el trabajo exacto que necesitamos según el tipo de clip que proporciona determinada cámara. En este caso aquí esta cámara pues como ves ya has comprobado de que el problema lo tiene al inicio de cada clip. A partir de aquí tenemos que para ajustar el script tenemos que saber cuántos fotogramas falta de sonido. Entonces aquí por ejemplo podemos dar un zoom bueno donde podemos apreciar perfectamente aquí está donde empieza el clip y vemos este espacio que es silencio, aquí no hay nada entonces lo que queremos es un script que a todos los clips que esté en la línea de tiempo automáticamente recorte esta cantidad de tiempo para digamos que ya no haya saltos de sonido de un clip a otro. Lo primero que tenemos que saber es cuántos fotogramas dura el silencio. Entonces únicamente venimos aquí, hacemos una selección el zoom lo hacemos bien pues para que el cursor vaya cuantificado al fotograma y fíjate aquí que ya te dice 13. Esto es hora, minuto, segundo y fotogramas. Este 13 significa 13 fotogramas esos son los fotogramas que tiene que recortar. Si por casualidad al final también hubiera un recorte pues directamente mediríamos digamos la cantidad de fotogramas que hay que recortar por la cola y eso en el script también se puede cambiar o digamos que se puede ajustar. Para hacer estos cambios también pues tenemos que acceder al script que está en la carpeta de script menú dentro del directorio de vegas y con el blog de notas podemos abrirlo. Este así se llama el script, trim capture script que como digo vamos a abrirlo con el blog de notas para modificarlo. perdón, aquí lo tenemos. Después de toda esta parrafada que son explicativas que lo interesante viene aquí y es lo que nos vamos a centrar. En estas primeras cinco líneas la última es la que nos interesa. si estás usando sony o sea el vegas de sony esto no tienes que cambiarlo. Si estás usando la 14 por ejemplo o la 13 ya pero ya de magis, este sony hay que quitarlo y poner script portal. para que funcione tiene que escribirse exactamente como lo ves aquí script portal. Insisto, hasta vegas 13 de sony dejamos el sony que viene puesto ya por defecto. A partir ya del 13 sobre todo el 14 de magis esto hay que cambiarlo y poner script portal. Tal como lo ves aquí con las mayúsculas donde debe y tal y todo junto. Bien, ahora el tema de recorte de fotograma lo tenemos aquí ya muy cerquita inmediatamente. Ve estos números entre paréntesis aquí te lo dice ¿no? clip start trim donde dónde qué cantidad de fotograma va a recortar al principio. Entonces en este caso sabemos que al principio son 13 fotogramas. Borramos el 2 y ponemos 13. Aquí abajo este script estaba pensado pues para la GAS 4 donde ya tiene unos recortes de entrada y de salida. En este caso nosotros decimos que 0 porque no queremos que recorte nada al final. Entonces ya con esto podríamos guardar el script ¿no? Aquí mismo archivo guardar y quedaría habilitado ya dentro del archivo de menú de vegas para usarlo dentro del programa. En mi caso yo ya tengo este, no lo voy a guardar yo porque ya lo tengo que es este mismo. Vamos a abrirlo. Y aquí ya ve como este va para vegas 14 de magis. Ya está puesto aquí script portal y la corrección que has visto antes 13 y 0. Insisto en que esto sería el recorte de fotograma que tiene que hacer al principio del clip. Y este aquí pondríamos el recorte de fotograma al final del clip. Como no queremos que recorte nada lo ponemos en 0. Este ya está, lo tengo aquí ya preparado para verlo funcionar. Bien, ahora ya aquí vamos a ver exactamente lo que hace. Es importante que seleccionemos todos los clips con su audio ¿eh? Como selecciones por ejemplo, quede nada más la sección de vídeo, se va a desincronizar todo. Entonces pulsamos por ejemplo, lo más fácil, control A. Y ya de esta manera quedan todos los clips de la línea de tiempo quedan seleccionados. Y ejecutamos el script. Yo ya lo tengo aquí preparado y le doy y ya está. Si hacemos un zoom, ya vemos que ha recortado perfectamente ese gap, ese vacío, ese sonido, o sea, ese silencio que había en el principio y ahora ya dentro del montaje. Pues ya hay una transición correcta entre clip y clip. Ya ves que no es difícil, además, tocar y guardar el script. Es sencillito, ya lo has visto. Este en bruto, tal como lo has visto el primero, te lo voy a proporcionar para descarga y lo puedas tener. Y ya has visto que tienes que seleccionar y tenemos que averiguar qué tanto fotograma está recortando, bien por el principio, bien por el final, o puede ocurrir que por ambas partes ¿no? En fin, ya ves que no es complicado. Espero que te haya servido y esto fue todo. ¡Gracias!